Porque si no estás tan mal, nada pasa a ti, nada pasa a ti Porque si no piensas que me llame, no te tengo lensa Como te peces a tu espérate, besándote vos lagos Porque si no piensas que me llame, no te voy a terminar No te dejo adivinando Quiero llegar a prenderlo Y contarte listo La luna se entra Para que los mates Despreta de mañana Y jugar con las manos Mientras arreglas va Y regresar para contarte Por ti no estás ahí Cada vez más de ti Cada vez más de ti Pero no te dejo adivinando No te dejo adivinando Que no te dejo adivinando Me encantas de mi lado Pero no te dejo adivinando Quiero llegar a prenderlo No te dejo adivinando No te dejo adivinando Y no te dejo adivinando No te dejo adivinando No te dejo adivinando Y nada pasa para mí, nada pasa para mí Pero de qué decirte a mí Y yo te tengo al instante, te tengo que a tu bebé Me estás yo preguntando, pero de qué decirte a mí Si yo soy de gente está, ya yo soy de mi madre, aquí estoy Y yo te tengo a mi lado, pero de qué decirte a mí No te encuentras, no te encuentras en tu lugar De tantos de tu lado, se lo desquiere de mí Dígale a tu escenario, dígale a tu hijo Dígale a tu lado Eres Cristo, Cristo de día, eres Cristo, Cristo de noche Eres Cristo, Cristo de día, eres Cristo, Cristo de día, eres Cristo de día